hola gente como estan bienvenidos a este nuevo video para el canal estamos aquí en plantas versus zombies héroes gente y bueno gente como estais viendo estamos aquí en plantas versus zombies héroes gente después de mucho tiempo sin subir plantas versus zombies héroes y bueno gente estoy aquí en una cuenta porque yo perdí mi anterior cuenta F por mi anterior cuenta de gente no se como paso gente como veis el reto de pufles, el reto de pufles esto muy bien gente ya completé dos me falta hasta llegar a los sobres gente y hoy día vamos a abrir mis primeros sobres gente pero no lo vamos a abrir ahora porque tengo 900 gemas gente así que si nos vamos para ti tenemos un lote que sale 6 dólares tenemos a un héroe puños de hierba, sobres de aplastador, sobres sombra verde, sobres de aplastador que creo que esta dos veces si nos vamos a sobres y sale mil gente voy a abrir un sobre de los premium gente que sale mil gente y también no solamente voy a abrir el sobre premium también sino vamos a las misiones gente que como veis tengo las tres, tengo que jugar las tres gente nos vamos a la de lanzaguisantes, sombra verde gente si ganamos una partida online nos ganamos un sobre de ese así que nosotros lo que tenemos que hacer es jugar una partida, ganarla y subir al coso 20 gente a la liga de oro gente y en la liga de oro me van a dar 100 gemas entonces ya tendré mil gemas gente y más el coso de sombra verde así que vamos a jugar con sombra verde toca con uno de nivel 14 gente, espero que de que ganemos porque me voy a volver muy loco cambiamos esto, cambiamos esto esto me toca lo mismo gente, que más da gente es que voy a empezar el turno, pensé de que iba a abandonar la partidita gente pero bueno, no es así, vamos a pasar el turno vamos a dejar que nos haga nuestro primer daño gente no importa que nos haga daño gente vamos a pasar el turno pero bueno gente, ya tenemos al lanzacoles no sé como se llama, a ver como se llama esta carta coltapulta, la vamos a poner en las alturas para que haga daño gente a ver que se esconde dentro de la lápida ok, se esconde eso ok, ok suba nuestro escudito gente y ahora lo que vamos a hacer es poner otra coltapulta creo que lo dije bien, no? si lo dije bien vamos a poner una coltapulta en la zona este para que no nos para vencerlo, porque o sea tiene dos gente congelamos a este, nos dan una cartita nos van a hacer uno de daño, nos lo vamos a hacer dos vamos a quedar empatados gente miren escudito y para que sobreviva, aunque iba a sobrevivir pero bueno yo quería que sobreviva más lo hacemos y pan así que bueno, tiene que tener algún truco el tipo porque, mira es que lo sabía, es que tenía un truco gente o algo, ahora se va a curar gente, se va a curar 3, tiene 19 gente, ya me va a hacer 6 de daño, me voy a quedar a 10 de vida gente, matemáticas conmigo gente, no sé cuantas veces he dicho gente, pero bueno me voy a quedar a 10 del coso y, y, amigo, es que no me toca un, un fucking, me lo voy a jugar porque el último delfín me de 3 de escudo gente, aunque me la estoy jugando demasiado porque me puedo quedar a 7 de vida, no, ahora me voy a hacer 6 de daño, bueno, si tenemos suerte con, eh, mira nosotros tuve, es que mira gente a ver no, me lo guardo gente, me lo guardo dije, me lo guardo entonces gente, que acabo de hacer gente, no sé gente, no sé que acabo de hacer pero bueno, yo quiero de que sobreviva nuestro amigo guisante padrino gente, así que vamos a que sobreviva vamos a pasar de turno y, en el siguiente turno, él va a tener una carta, yo voy a tener ay, para que hablo vale, no hace daño, yo le hago daño pero, 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 miren la vida que tenemos gente, miren la vida que tenemos ay, gente, hay que bancarnos un turno más, gente ¿cuánto es un turno más? nada, amigo, así que hay que bancarnos el turno ay, nos quedamos a uno de vida nos quedamos a uno de vida y vamos a confiar en que el, o sea, se nos va a activar el escudo vamos a confiar en el superpoder de sombra verde de que nos toque bien por favor, hazme rebotar al que está en el agua no, ¿por qué ya perdimos? ya perdimos y ni siquiera vamos a perder por del agua vamos a perder por un sumir común y corre gente, nos acabo de tocar uno que tiene el mismo nivel que nosotros así que vale, robamos las cartas iniciales que el anterior fue de prueba, gente esta va a ser de verdad, verdad, gente así que bueno, aunque tengan es que es de Japón, de China no sé qué país es, amigo capaz nos va a ganar, amigo no, capaz no nos va a ganar, amigo va a poner un truco roba dos cartas la verdad, o sea, eso de robar cartas es muy bueno porque, o sea, roba cartas luego tiene más cartas que tú bueno, yo creo que la mayoría entero, gente a ver, vamos a poner la colta-pulta esta vez sí lo dije bien ni si me lo dije rápido, gente vamos, truco-zombis por favor, ponme un truco bueno ok por lo menos se deja hacer un poco de daño no, si quedó así el escudo ¿por qué se tiene que quedar así el escudo, amigo? ok, ok, no importa ponemos esto acá esto acá por las dudas que ponga algo, gente a ver, a ver pone algo poneme algo ahí en esa línea poneme algo de los turnos es que me hace rebotar la planta no sé, los escudos les crecen tan rápido esos esos que les crece tan rápido los escudos que o sea, es como que si tuviera un escudo infinito, amigo el escudo es como yo le digo el escudo como que se activa rápido, gente pasa un segundo y se activa rápido no entiendo a ver, cuánto me hace cuánto le voy a hacer hace rebotar una planta bueno, no logré encontrar cuánto le iba a hacer, gente pero bueno le voy a hacer acá unos vale, lo dejé a siete o sea, él se está ahorrando todas las cartas pero él sabe de que yo tengo también cartas ahorradas así que no tengo nada de qué preocuparme a ver se pone el antihéroe yo me pongo este y yo creo que estábamos así ready a ver qué pone roba dos cartas muy bien sigue robando cartas el hijo de su madre, gente ok encima con los trucos me había olvidado los trucos, gente a ver hacemos eso activa el escudo ahora la coltapulta le va a pegar un tiro de uno le pega me mata de hielo aguisante lanzaguisante de hielo como lo quieran llamar, gente así que vale estamos ready y encima me dan esa carta que está buenísima esa carta, gente ¿qué? a rebotar al zombistein a rebotar al zombistein por favor bien, amigo gracias yo pedía que se iba a rebotar al zombistein amigo yo pedía ya no tiene escudo así que no se puede proteger tanto gente le pegamos un tiro se quedó a uno de vida gente a uno de vida estamos a punto de ganar la partida y abrir los sobrecitos me va a poner al zombistein otra vez se va a gastar casi todos los cerebros gente a ver a ver gástate todos los cerebros así ya no tienes trucos y mis plantas te pueden destrozar la vida bien, bien, bien se quedó a dos cerebros por lo menos a ver le vamos a poner esto acá y yo creo que ya ganamos gente ya ganamos confirmamos confirmamos por favor no hagas ningún truco confirmamos a ver a ver a ver a ver a ver un zombi uno más ok oh si gente confirmamos ganamos gente y bueno gente acá vamos a abrir los sobrecitos vamos a terminar este video así que abrimos el sobre a la una a las dos y a las a ver que nos toca infrecuente nuevo 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 raro ok y mazos estratégicos ok ese se cheta tengo a la mordiscocila gente también gente me olvidé decirles que tengo la mordiscocila y bueno ahora vamos con el mazo el coso premium que este es mi primer sobre en esta cuenta porque mi anterior cuenta la había perdido gente vamos a sobres y vamos a los premios gente vamos acá a los premios a la cuenta de uno dos y tres a la una a la dos y a las tres ay por favor por favor pido por lo menos una legendaria una legendaria a la una a la dos y a las por favor estoy un poco nervioso gente vamos a ver que nos toca ok patata puns ok 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 nos están tocando puras cartas nuevas gente obviamente porque es un sobre de mil gente puras infrecuentes gente no tenía esa siguen tocando infrecuentes siguen tocando infrecuentes ok vamos con las raras gente imagínate que solamente me toca raras y listo oh el zombidito es el zombidito está chetado gente está chetado porque me han jugado con él unas jugadas y me han destrozado la vida ok super rara gente ok ok otra super rara legendaria 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 la otra legendaria amigo 11 cerebros oh dos legendarios encima la planta carnívora de tres cabezas la planta carnívora de tres cabezas amigo y la otra legendaria ya voy a ver como es pero al final del turno destruye todos los zombis de su línea y las de al lado y esto dice banquete de zombistain crea tres zombistain aleatorias en líneas al azar ok están muy bien gente que en el siguiente video vamos a tener dos mil infinitas gemas porque vamos a abrir sobre esas sacos gente la verdad no sé cuántas gemas voy a tener gente porque ya está en cuatro días está a punto de terminar esto y vamos a bajar de la liga de oro que estamos acá vamos a bajar a la liga madera gente así que yo creo de que en el siguiente video vamos a estar en liga diamante o en liga taco quién sabe gente esto me pasa por jugar mucho y por ahorrar gente así que bueno gente espero que les haya gustado el video espero que les haya gustado suscribirse a mi canal denle like comparte con todo el mundo suscríbanse activen la campanita para que no se pierdan ninguno de estos videos así que bueno gente hasta la próxima